¿Qué es el sistema de monitoreo electrónico? Quintana Roo se convirtió en la quinta entidad en el país en utilizar el sistema de monitoreo electrónico. Uno de los internos del Centro de Reinserción Social de Chetumal obtuvo este beneficio a través de la unidad de medidas cautelares. El objetivo de la UMECA es contribuir a la rehabilitación del imputado, modificar sus patrones de conducta y elevar el desarrollo personal para su reincorporación productiva a la sociedad. Este sistema es parte de la innovación que se enmarca en el nuevo sistema de justicia penal. Con este tipo de acciones también se busca evitar situaciones de sobrepoblación y hacinamiento en los heresos del Estado, a través de la aplicación razonable de la prisión preventiva cuando las circunstancias así lo requieran. El dispositivo se rastrea a través del sistema de posicionamiento global GPS por sus siglas en inglés y se ha convertido en uno de los mecanismos de mayor seguridad a nivel internacional en casos de prisión preventiva y de órdenes de restricción.